Tenemos a Andrés Zapata y a Andrés Duque de Picadero, La Mayoría. Bienvenidos a tu punto de encuentro. Isabel, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos un poquito de esa historia, hombre, de La Mayoría. La Mayoría, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Lleva ya? La Mayoría, como tal, la marca lleva 27 años. ¿Toda o La Mayoría? Toda la marca, pero La Mayoría. ¿Lleva 27 años La Mayoría? Sí, señor. Uy, aguantado mucho. Sí, Simo. Lleva 27 años, estuvo primero en Sabaneta, ahora lleva 7 años en Envigado. ¿En qué parte de Envigado quedan? Quedan a Loma del Escobero. Sí. La marca de nosotros, que es una marca... ¿Un hijito? Sí, un hijito de La Mayoría, que se llama Picadero La Mayoría. Hicimos una apertura hace 3 meses y hasta el momento todo súper excelente, Joaquín. Bueno, y en La Mayoría, ¿cuál es el programa? ¿Qué hay para hacer fuera de tomarse los traguitos y disfrutar de buenos artistas? Bueno, cuando te diriges al Picadero, ¿qué es lo primordial de allá? Vivir el momento, vivir la experiencia. Allá vas a tener el gusto de montar a caballo, de compartir con tus amigos, de amplios espacios, de una buena música, artistas en vivo. Siempre tenemos artistas en vivo. Siempre, siempre artistas en vivo. O sea, es una experiencia demasiado bacana. De hecho, tienen creo que ya una listica de eventos próximos muy buenos, ¿o no? Sí, Joaquín, sí. Tenemos unos eventos ahorita el 21 de septiembre, la primer Copa Nacional de Trocha en asociación con Azokaba. ¿Grado A? Grado A. El 25 de octubre también tenemos un concierto con Paola Jara y el Andariego. A Javi María. ¿Tiene costo la entrada o...? Sí, es con boletería. Todo es con boletería, claro que sí. Bueno, ¿qué disfrutamos en el Picadero? ¿Qué picamos? ¿Qué picamos? Bueno, no, o sea, la idea, como les decía ahorita, la idea principal cuando uno va al Picadero es disfrutar de momentos, de fechas especiales, celebrar tu cumpleaños, que te vas a casar, que te dejaste con la mujer, que vas con una amiguita, porque tenemos muy amplios... ¿Qué encontraste a la señora allá? Con la señora ahí. No, allá la idea es uno irse a tomar unos traguitos, montar en su caballo, porque es un espacio como más enfocado al gremio equino. Y unas picaditas, es como la idea de ir allá. ¡Qué delicia! Allá el que vaya a tomar fresquito, creo que no lo va a disfrutar tanto. O un vasito de leche, creo que no aguanta. ¿Tiene uno que saber montar a caballo para poder ir allá o hay alguien que le ayude de pronto a uno a montar, que lo guíe en ese...? No, la mayoría de gente, pues, como tal que visita el negocio, mucha gente lleva sus propios caballos, tiene sus espacios para tener su caballo, sus amarraderos, entonces la gente lleva sus caballos, la gente que de pronto no sabe va y se toma sus tragos y disfruta el espectáculo. Este es una bestia para manejar. O sea, uno sabe cuándo llega el caballo bueno, el caballo regular, el que sabe montar y el que no sabe montar. Sin embargo, nosotros en el negocio, nosotros que ofrecemos, tenemos un servicio, no, tenemos un trabajador, un palafrenero, que se llama en este gremio, que está pendiente de todos los caballistas, que necesitan sillar, yo te en sillo, que necesitan llevar, yo te llevo. Hay caballos que son muy remilgados, entonces ven y yo te llevo aquí a la cuerda. Claro, sí. ¿Sí me entiendes? Está pendiente en todo momento. Palafrenero. Palafrenero. Está en todo momento pendiente del montador y el bienestar del caballo, que eso es un servicio adicional que nosotros prestamos después en el negocio. ¿Por qué? Porque en muchos negocios vos llevas tus caballos, tenés que llevar a tu trabajador y vos verás si le das agua, si no le das, si te ayudan o no te ayudan, vos miras cómo te defendes. Pero vení, una preguntita, el horario del picadero y de la mayoría como tal es el mismo, ¿uno abre más temprano que el otro? El restaurante abre a las 12 del día, de martes a domingo, porque el primer día no va a abrir y nosotros como picador abrimos jueves, viernes y sábado nomás. ¿Jueves, viernes y sábado? ¿Y en qué horario? De 7 y media de la noche a 2 de la mañana. Allá también hay espacios para bailar, de toda música o música popular únicamente, ¿qué hay allá en el picadero? No, a ver, la música principal del negocio es la música popular, la música ranchera, que es aquí la buena parte de Caracas. Muy raro el picador. Va uno aquí montada. Sin embargo, en toda la noche suena una salsita, un reggaetoncito, está a tipo 12 de la noche, entonces que vamos a poner aquí el perreíto que te va a dar. Apocalips. Muy chévere. Hay de todo, si quieres bailar, baila, si quieres beber, beber, si quieres llorar, llora. Con toda la música le damos gusto a todo el mundo. Pero hay un horario para llorar, mi madre es de 12 y media a 2 de la mañana. Donde ponen las cositas para limpiarme las lágrimas. A venas. Bení, ese espacio está grandísimo. ¿Cuántos metros tiene? Son aproximadamente 800 metros. Ah, no, ahí se le puede esconder uno a la señora. Desde que no esconda para pagar la cuenta, no hay ningún problema. No, y si se paga la cuenta y si se van a volar con la cuenta es imposible porque tenemos también un circuito de seguridad tanto para el bienestar de los clientes como para la seguridad del negocio. Entonces, algo muy completo todo. No, excelente, muy bien. Muy buena opción, un espacio muy bonito. Bueno, ¿tienen DJ? Sí. ¿Un DJ residente o lo van rotando? A ver, te explico. Bueno, como tal, él no es DJ, es un ingeniero de sonido. Sí. Siempre ha trabajado en este medio. Entonces, el pelado es muy calidoso para todo. Sí. Y vos sabes que en un negocio de estos lo primordial es darle gusto a la gente. Claro, claro. Entonces, a DJ póngame tal cosa, a DJ póngame tal otra, pero en sí tenemos un ingeniero de sonido. ¿Y cómo pide la gente la música? Porque ahora ya hay grupos de WhatsApp en los sitios. Entonces, uno va a mandar... No, la quiero tal canción. O todavía la hojita. No, todavía la hojita y papelito. Sí, pero después manda el papel y lo llevan a la cabina de Sony y ya se les pone la música. Esa funciona muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y tienen pantallas? No, las pantallas como tal no. Cuando hacemos los eventos, pues así, se montan pantallas de LED, todo pues con publicidad y con el evento como tal, con transmisión, pues con circuitos cerrados para transmitir lo que estamos viviendo en el picadero y todo. Vení, promedio de edad de la gente que va al picadero. Solo para mayores de 18 años. Solo para... Por eso, pero veteranos, gente de 25, 30. Está entre los 25 y 40 años más o menos. Sí. Pero para la gente de edad, o sea, es que es un lugar para uno soñarse. Claro, sí. Y allá, desde el pelado le gusta el caballo hasta el más viejito, venga mijo, monte, me carga. Es algo muy bacano. Es mi último deseo antes de irme. Bueno, venga, hablemos de estadística de ustedes que viven el cuento. ¿Qué licor está consumiendo más la gente? Rona, aguardiente, cervecita, whisky. La verdad, la gente... Copelitos. Lo que es muy ronda es mucho de aguardiente. Muy de aguardiente. Muy de aguardiente, muy aguardiente. Porque el ron le estuvo dando duro al aguardiente hace unos añitos. ¿O todavía se ha peleado esta pareja? No, pero sin embargo el ron ha cogido mucha fuerza. Pues ha ido cogiendo fuerza, pero más que todo la gente llega a pedir el guaro y guaro. Guaro y guaro y guaro. Popular y ranchera y guaro y... No, más que todo es el aguardiente. ¿Y precios buenos o hay que sacar santías y eso para ir a un lugar? No, no, no. Eso es excelente. Estamos en un... O sea, entre muchos negocios de Medellín, estamos en un precio muy, muy accesible. O sea, para el tipo de experiencia que se vive, son unos precios súper excelentes. Yo una vez estaba en un sitio... ¿Qué para interrumpirte? Y entonces contratan el fotógrafo para que vaya tomando foticos y luego la monta en las redes. Y había un señor con una pelada y le dijo, no me vaya. ¡No va a dar la foto, por favor! Suele pasar. Sí voy a... Pero ustedes si tienen de pronto un registro de la noche donde uno al otro día pueda meterse y ver cómo estuvo la... Claro, nosotros manejamos las redes de Instagram, el Facebook y hacemos momentos de la noche en vivo. Hacemos como tal... Tomamos como videos para hacer las historias, fotos. Obviamente, pues les pedimos a la gente que se lleve una fotógrafa para montarlas y... Cuando uno ve que la gente se pone pasamontañas... Cuando uno... Cuando está hablando en el momento de los registros de las fotos que uno pasa por mesa a mesa, uno personalmente, uno llega y... ¡Eh, Joaquín! ¿Cómo estás? ¿Te puedo tomar una fotito para subirla a la red de nosotros? Entonces ya vos se me acercas y me decís, no, no, es que está la... ¡Mosita mía! Y ya. Entonces no, por favor. Esta es la segunda división. No, no, listo, Joaquín, no, dale que se me descargó el celular y seguimos. Eso es algo muy normal. Eso es algo básico. Bueno, si yo va a cumplir años o estamos celebrando la empresa a 25 años, lo que sea, también podemos reservar el sitio. Sí, claro que sí. Se te reserva el sitio. Claro que el sitio no, pues... Bueno, no, sí, una partecita, porque sí, sí, sí. Una acomodación, el encargado, pues, de las reservas, de todas las cuestiones, Andrés, vos te comunicas con él, una te dice para cuántas personas, vas a traer caballos, no vas a traer caballos, ¿por qué? Porque hay acomodaciones para los caballistas que tienen su pesebrera, o ya manejamos unos VIPs que es sin pesebrera, ya se te da una decoracioncita, se te regala una tortita, se te canta el cumpleaños, es algo súper excelente. Vení, yo recuerdo los sitios en Medellín, uno antes reservaba a las nueve de la noche y si no llegaba, perdía la reserva. ¿Hasta qué horas funciona la reserva? No, la verdad, nosotros, el espacio siempre es grande, siempre tratamos de alargar la reserva lo que más podamos, ¿sí me entiendes? Si tenemos la disponibilidad, no le vamos a cancelar la reserva a la persona. Siempre tenemos como la idea de que la gente se sienta bien atendida, porque es muy incómodo para vos hacer una reserva. Se te presentó un inconveniente como todo buen paisa, que llegamos tarde, mejor dicho, hasta ahora del chance. Sí, sí, sí. Entonces llegaron hoy, porque llegó media hora, le cancelaron la reserva, no, casi siempre pues dejamos como que... Ir ubicando a la gente en otros lados. Sí, ir ubicando para no vayan de la reserva, pues a mantener la reserva. No, y sabes Joaquín también que estamos implementando en el negocio, por ejemplo, los días de jueves... ¿Cuál es el día más bueno de la semana? ¿Sábado? ¿Qué más de lleno? El día más excelente de todos es el sábado. Viernes y sábado, pero más excelente es el sábado. Sí. Pero sabes que estamos viendo que la gente de Medellín está saliendo a rumbear demasiado tarde. ¡Claro! O sea, ya la gente... Nosotros estamos, lo que vos decías, la reserva hasta las nueve de la noche. En estos días a ciertas personas le dije, ah, no, la reserva te la manejo hasta las nueve y media. Diez y media y no habían llegado. Cuando me escribieron, no, ya estamos llegando. ¡Claro! Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como son espacios tan grandes, se les guarda la reserva. Pero, entonces, a la gente que llega tarde, ¿qué estamos haciendo? Estamos montando unas publicidades de acá hasta las diez y media de la noche. Estamos manejando unos descuentos. En licores nacionales, otros días en cerveza, así me entiendes, de todo un poquito. Es que mire, el negocio de la noche es muy interesante. Aprende uno mucho, pero pasa cosa. Yo he tenido bares y cuando a mí un cliente me llega a las una y media de la mañana, eso no sirve para nada, porque ya llega prendido de otro lado. Claro, llega ya a rematar, como dicen. A pedir cualquier cosa, una copita, todo eso. A veces les pasa eso, me imagino, dentro de todas las historias. Hay gente que, ustedes cierran a las dos y llegan a la hora de cuarenta. Sí, hay gente que llega, pues justo cuando uno ya va a cerrar, va a apagar la música. Y no, que para tomarme media y, pues, no, como para media aguardiente. No, no, es que ya vamos a cerrar, no somos colaborales. Y es muy charro porque la gente entra al restaurante o de las canchas, porque ahí también hay canchas. Entran, ah, no, sí, queremos conocer. Ah, no, sí, claro, bien pueda. Ah, no, el sitio está muy agradable, nos vamos a sentar aquí. Ah, no, sí, bien pueda, que desean tomar, les traigo la carta. No, 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 estamos. Ah, no, es que vamos a esperar media horita que me lo recoja el Uber. Ay. No, no, vamos a tomar la cara, es que ninguno toma. Después. No, son cosas que le pasan a la gente. Es muy difícil, no, es muy difícil no tener que sacar clientela así. yo le digo una cosa se puede escribir un libro con las cosas mucho conchido por ahí venga les iba a preguntar ¿cómo estamos de parqueaderos? hay parqueaderos por ahí para 200, 250 carros bueno claro que la idea la pregunta es ¿para el que no va a tomar? porque la idea es que si se va a tomar los traguitos también les colaboramos obviamente cuando la gente está tomando los tragos y ah que necesito un conductor elegido necesito que me llames un taxi pues le colaboramos pues obviamente con el servicio necesito que le explique a mi señora porque no he llegado bueno picadero la mayoría exactamente donde queda a ver eso queda subiendo por la loma del escobero eso es después del centro comercial City Plaza un kilómetro más o menos arriba hay una curva que se llama la curva del guayabo de toda la vida ahí queda el restaurante, el picadero y quedan unas canchas también eso es aproximado por ahí tres cuadritas arriba del cruce para uno voltear hacia la izquierda para la intermedia sí, sí, sí ahí es no, eso es un negocio mejor dicho Joaquín que está esperando para ir si no si no si si usted no sabe llegar pregunte que alguien lo guía por allá no, usted metes ahí en Instagram en Instagram está la ubicación y te puedes meter por Waze por Google Maps si no tienes la ubicación te aparece la dirección para que te guíes mejor dicho no hay pérdida si no va es porque no quiere llega porque llega bueno, picadero la mayoría así aparecen en redes sí, picadero la mayoría bueno y pendientes de los seguidores y todo eso no claro, nosotros nos escriben y te digo la verdad yo soy el que manejo las redes y me demoro 5 o 10 minutos máximo para responder si me escriben a las 12, 1, 2, 3 de la mañana como uno es cuestión de que uno llega a la casa más o menos 4 y media, 5 de la mañana entonces mantienes uno pendiente de eso y como Andrés está madrugador entonces ya de 6 de la mañana a 10 de la mañana que yo estoy dormido ya el que la responde es él entonces siempre constante respuesta siempre mantenemos muy pendientes de los clientes bueno, muy bien picadero la mayoría ya saben entonces la atención, lo que pueden hacer pueden reservar pueden montar a caballo tomarse los traguitos bailar todo tipo de música pasen rico aprovechen este fin de semana y vean pues toda la programación síganlo en redes para que vean los conciertos los eventos que van a tener entonces próximamente entonces la gente pregunta por Andrés si ustedes tienen que decir ¿cuál Andrés? ¿cuál Andrés? tenemos tres y para acabar de ajustar somos tres ah, tres cajero, administrador y el coordinador entonces el negocio se debería llamar el picadero de la mayoría de los que se llaman Andrés algo como así o no algo así yo sí creo señores, gracias por venir mucha suerte ojalá les vaya muy bien este fin de semana y ya viene uno de los meses más buenos para todos los negocios diciembre no, y amor y amistad diciembre ya ese fin de año se llegó diciembre, Dios mío siempre es mejor que el primero para cualquier negocio sí, toda la vida sí solo bueno para el primero para libros y matrículas de universidades y colegios y para pelear con la señora muy bien, también un punto de encuentro aquí nos vemos